¡Oh! 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 ¡Sweet down by! ¡Hola Torren! Hoy vamos a ver la diferencia entre pesado y liviano. Este es nuestro primer ejemplo. La roca está... ¡Oh! ¡Pesada! Y esta es liviana. Liviano. ¡Pesado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cama de Tafi es liviano, la silla es pesada, pesado, liviano.